Si hubieran llegado a las 2 tenían más luz No, Miguel, Miguel, Miguel cuenta toda la historia ¿Quieren preguntar a Miguel? ¿Será la parte cultural o qué? No, soy una verraquera, Miguel ¿Lo tuyo será? Primero nos contarás Tu nombre ¿Qué eres para la comunidad? Cuando ustedes me digan yo arranco ¿Cuánto tiempo llevas? No, le estoy terminando acomodando No, le doy 90 minutos la ley ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Por qué te dio por la iniciativa de crear un museo? ¿Qué otra pregunta? ¿Quién ha donado la mayor parte de las cosas que tienes aquí? Ya, y dices, bueno, vas explicando cada parte, ¿no? El museo, la ruta turística que realizas Una invitación a que vengan a visitarte Ya luego pasamos a la parte de la historia Con el M19 y con la parte de violencia Que ha ido cambiando ¿Qué era antes y qué es ahora? Y finalizamos Con algo corto de Jacqueline Rentería De que vivió en Siloé Que fue medallista olímpico Y ahí lo que se va a desarrollar el M19 Y ahí lo que se va a desarrollar el M19